Alejo aprovechó su visita al equipo Beta mientras fue a entregarle el chaleco a Kevin y a reclamar sus 50% del dinero de Beta y todo eso para reclamarle a Darlene acerca del chaleco que le puso a Luisa. Pues este aprovechó para decirle que el chaleco de Luisa no estuvo bien, a lo cual Darlene se defendió y dijo que sí, que sí estuvo bien y que le tocaba. Alejo empezó a darle los motivos por los cuales creía que ella había fallado, pues habían cumplido la palabra ya que habían dado su palabra de que iban a protegerse entre ellos, a lo cual Darlene respondió que eso era un juego, pero que ellos también le mandaron un chaleco a ella, entonces que no entendía por qué se quejaban. Alejo insistió en que Darlene no cumplió su palabra y que por eso estuvo muy injusto lo que hizo con Luisa, ya que Luisa le tenía mucho aprecio a Darlene y obviamente que así no era. Mientras Darlene se defendió diciendo que eso era un juego. También intervinieron Dixon y en especial la intervención de Glock parece que molestó bastante a Alejo, quien prácticamente la mandó a callar porque Glock le dijo que él por qué hablaba si él todo el tiempo se había protegido de los chalecos también y que en algún momento les iban a tocar a si hubiesen tenido estrategia con cada uno de los equipos. Esto molestó bastante a Alejo, quien le dijo a Glock que no estaba hablando con ella, pero pues obviamente Glock al estar presente y todos estando presentes frente a esta conversación tenían derecho a opinar. ¿A ustedes qué tal le pareció el reclamo de Alejo a Darlene? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.